4 de la mañana salimos a la descarga para... ¿Cómo es? Para Tobefer. Y este camión que venía cargado para la playa del Triángulo, no sé si mordió la banquina, se distrajo y venía medio fuerte y se me vino encima. Y yo alcancé a sacar el chasis, agarró la punta del chasis ahí, de la carrocería y después agarró el acoplado de lleno, que ahí se ve cómo está. El problema son los fierros nomás. Gracias a Dios, estamos bien. ¿Pudo haber sido peor? Sí, sí, para él sí. Para mí no, porque yo saqué. Yo saqué la gabina, la tiré a la banquina y él se agarró de lleno. Fue el desastre que se hizo. ¿Usted de dónde es? General Villegas.